La cebada del silo El mes pasado yo solo recibí 200 Me merezco ese beneficio Cerré tratos y me encargué de los impuestos Cientos de horas negociando Tú, Danesa, ¿quién se merece más? ¿El trabajador que cultiva la cebada o el que la vende? Deberíais llevaros partes iguales ¿Qué compensación me llevo entonces por tanta negociación? Los disgustos constantes, el papeleo Este no vendería ni sus ojos Sin mí, la cebada ni siquiera existiría Y la que cultivo yo es conocida en Mercia y Essex Sopicaldo de Sebi, mi alma está en cada copa La situación entre estos dos hermanos es muy tensa Ojalá nuestros padres se volviesen a llevar tan bien Como cuando no existía el silo y compartíamos la cebada Es una tontería discutir por ver quién recibe más Hay cebada de sobra Se pelean como dos perros Dos perros que ya ni saben por qué empezaron a ladrar Ojalá nuestros padres se volviesen a llevar tan bien Como cuando no existía el silo y compartíamos la cebada Es una tontería discutir por ver quién recibe más Hay cebada de sobra Se pelean como dos perros Dos perros que ya ni saben por qué empezaron a ladrar Lo único que hacen es discutir Hubo una época en la que la cebada solo nos daba alegrías La olíamos y la alabábamos Hola, buen granjero No sé qué hacer, no sabes la rabia que me da Cálmate, bebe algo de cerveza y disfruta de tus esfuerzos en el campo No merece la pena romper una amistad por dinero Me temo que eso no es posible Me hierve la sangre, que lo sepa la gente En mi tierra solo hay una forma honorable de solucionar esto Un Holmgang Tienes razón, que le zurzan Le daré una paliza Se va a llevar una buena Malnacido No, 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 no ¿Cómo hemos llegado a esto? Somos como animales Lo único que hacen es discutir Hubo una época en la que la cebada solo nos daba alegrías La olíamos y la alabábamos Esto debería poner fin a su disputa No hay otra forma de solucionarlo ¡Fielos santo! ¡Nuestra hacienda está en llamas! ¡Hace mal de a quemada! ¡Oh, Dios mío! ¡Que desaparezca! No ha hecho más que separarnos Es cierto que hubo una época en la que nos llevábamos bien Quizá podamos empezar de cero Decidme, ¿en vuestra familia siempre se ha discutido tanto? Sí, pero espero que ahora ya no ocurra gracias a tu intervención Aunque haya sido tan drástica Muchas gracias ¡Nos, Dios mío! ¡Chill down on the board! ¡En la mazones tú tan!